¿Cuál fue la invención de los acuerdos de la Mancloa? Se sentaron juntos y finalmente inventaron una forma de cooperación que duró durante decenios y que el mundo entero les ha envidiado. En España el derecho laboral es producto de negociación entre la patronal y los sindicatos y el Estado solamente vino ratificando esto. Pues esto fue magnífico y esto fue parte de un, desde luego, de acuerdos más amplios que han puesto este país en el carril hacia un nuevo modelo, una nueva sociedad, un nuevo paradigma. Y no me puedo impedir de pensar que sería hora hoy también de algo semejante. Vi que su majestad el rey lo ha propuesto, lo ha pedido. Veo también que son muchos los que entran en esto a regañadientes. Me parece que valdría la pena que todos estos pensaran, lo pensaran otra vez más y que se preguntaran dónde, no solo el interés de sus partidos, que siempre es importante, pero el interés de la patria, del patriotismo les debería llevar, porque me parece que España va a salir de esta crisis, pero saldría más rápido, con más fuerza, con más pujanza, si fuese capaz de entrar junto en esto. Es fácil decirlo cuando uno es francés y en particular cuando en Francia. Esto no se hace, pero lo pienso como amigo de su país y teniendo en mente esta capacidad de su país de sobrecogerse y de salir juntos adelante. Al fondo tenemos un señor que lleva una camisa de rayas, ¿lo ve? El señor de camisa de rayas. Cuarta pregunta. Buenas tardes. Agradecerle su pedagogía en sus explicaciones, profesor, porque hemos aprendido muchas cosas con usted. Y varias preguntas. Una es la administración. Yo más que ser un banco, digamos, nacionalizado, ¿no cree que debería ser un inversor en ciertas empresas estratégicas, tanto a nivel local como a nivel nacional? Como un ejemplo podría ser una empresa de automoción que varias veces pide dinero a la administración bajo la amenaza o la coacción de eliminar a personal. ¿No sería mejor hacer, como hizo Merkel, accionar a esa empresa y poner gente de su confianza o del gobierno para ayudar a administrar a esa empresa en sus acciones de trabajo? Eso tanto se puede hacer a nivel nacional como a nivel local. Luego, otra cosa más. Evidentemente, con eso ayudaremos mucho al talento, ¿no? Las empresas pequeñitas que empiezan, si en vez de darte un crédito blando para que empieces y a ver cómo lo haces, te ayudarán. De una manera, accionarán. No tienes que decir, yo te apoyo, pero cuidado, me deberías dar resultados. La segunda parte también sería el tema de los recursos y beneficios que obtienen las empresas, como ha pasado con la burbuja inmobiliaria, que durante 10, 15 años han obtenido unos dividendos brutales. Bancos, administraciones, empresas. ¿Dónde se han redistribuido? En los bolsillos de los señores, a nivel social, en creación de nuevos puestos de trabajo, ¿en qué? ¿No? Esa parte ética que usted dice. Y luego la pregunta final es, ¿ética y dinero? ¿No es una contradicción? Bueno, tomo la última inmediatamente para no olvidarla. Ay, me da gracia. Les voy a contar otra anécdota. Figúrense, el Fondo Monetario Internacional, desde luego, como saben todos ustedes, es el chivo expiatorio para todo lo que no gusta a la gente, ¿no? Y en muchos países en desarrollo, pero también en el mío, al fondo se le odia y se le ve como el agente de la plutocracia internacional, lo que quieran. Y esto, desde luego, es tema demagógico muy fácil y entonces muy empleado por muchos. Y, siendo buen cristiano, lo digo con cierta timidez. Había, en aquellos tiempos, en Manila, un cardenal algo demagogo y que multiplicó las declaraciones contra el gran satanás del Fondo Monetario Internacional hasta tal punto que un día me decidí a ir a verle. Y le dije, eminencia, esto no es posible, ¿no? La verdad primero, ¿eh? Servir la verdad. Y empezamos discutiendo. Y, bueno, pasar media hora tras hora de hora, nos fuimos haciendo amigos y él me dijo, mira, primero tú tienes que saber que me meto con las cosas de dinero por una razón genética. Mi nombre en chino, su eminencia reverendísima, el cardenal Sin, mi nombre Sin en chino significa dinero y en inglés pecado. O sea que yo estoy ahí a la conexión de los dos temas. Pero yo soy viejo como lo es y yo aprendí en el seminario cuando aún había curas salesianos, me parece, que dirigían españoles los seminarios en Filipina. Y ellos nos aprendían algo de español y en particular saber de memorias unas cuantas estrofas de Teresa de Jesús. Y recuerdo una. Te la voy a decir. Te la voy a decir. Excremento del diablo, plata es para esta tierra, buen abono. Dinero y ética. Pues eso es. Hacer del dinero no un amo, no nuestro maestro, sino un buen servidor de la economía y de los hombres. Esto recordando a su eminencia reverendísima, el cardenal Sin y Teresa de Jesús. Ahora, la cuestión número uno. ¿Cómo hacer? ¿Qué papel el Estado puede tener para que las empresas, sin tener que nacionalizarlas, sirvan al bien común? Aquí se pueden imaginar muchas cosas y usted ha mencionado algo que se hace en mi país. El Estado crea un fondo somerano, se podría decir, y este invierte con espíritu público, pero al mismo tiempo de, digamos, de estrategia industrial, invierte, presta, apoya, garantiza, lo que sea. Bueno, esto se puede hacer, se hace en muchos países. Es muy difícil. Y sabéis muy bien aquí en España que cuando el Estado tiene estos instrumentos en manos, frecuentemente las usa bien, pero a menudo las preocupaciones políticas pasan antes de las de la eficacia económica. Y el Estado que no sabe más de industria que los industriales puede cometer errores formidables y este tipo de economía intervencionista en mi país es un cementerio de fracasos, excepto algunas decisiones importantísimas y felices, como fue la opción nuclear o algunas de estas. Es difícil el tema, depende mucho en las culturas nacionales, en las tradiciones de relaciones establecidas entre el Estado y el mercado, el Estado y la industria. Los alemanes en esto nos dan un modelo que ha sido muy beneficioso con la economía social de mercado. Me parece que en todos nuestros países vamos hacia algo de esto, pero debemos de saber que es un equilibrio muy difícil y que la mejor manera para el Estado de no equivocarse es hacer todo lo necesario manejando bien sus propias finanzas y su presupuesto. Gracias por ver el video.